El pasado domingo 23 de abril, Marca Registrada se presentó en el Palenque de la Expogan Sonora 2023, dando por concluido el primer fin de semana de actividades en el Palenque. Todo parecía ir bien, la multitud coreaba sus canciones favoritas, vibrando con cada uno de los éxitos que el grupo interpretaba, pero luego de pasados 30 minutos de concierto, este sería detenido por los organizadores del evento. Ante este primer llamado, fue notable la molestia de Fidel Castro, vocalista de Marca Registrada, externando a su público la molestia que sentía, pues no llevaban ni una hora tocando su música. Muchos fanáticos, como el propio Fidel, parecían impactados por la situación inesperada, quedándose boqueabiertos y con mucho enfado, por lo que la agrupación hizo caso omiso y siguió con su presentación. La situación se complicaba cada vez más, pues se pensaba que todo terminaría ahí, hasta que se le hizo un segundo llamado más puntual a la agrupación. Fidel Castro no se quedó callado y fue apoyado por la gente que gritaba y apoyaba a la agrupación, pues argumentó que él es quien estaba quedando mal con sus fans, sintiéndose muy apenado, pues los llamados para dar por terminado el evento continuaban, dejándolos acorralados por terminar su show. Fidel Castro principalmente externó unas palabras pidiendo una disculpa por no poder brindar una presentación completa a todos los asistentes en el recinto, el cual se encontraba completamente lleno. Cabe resaltar que cientos de personas tampoco quedaron satisfechas con los hechos, al pedir que le fuera reembolsada una parte del monto total de las entradas, pues tampoco existió una explicación concreta, además de las tantas limitantes que existieron por parte de las autoridades, como por ejemplo, que se limitara la venta de alcohol dentro del lugar, esto debido a la presencia de muchos menores de edad que habían comprado boletos para disfrutar del concierto. Debido a estos sucesos, se pensaba que marca registrada no quedarían buenos términos con los organizadores del evento, aunque momentos después se pudo ver todo lo contrario, pues parecía que ya habían animado las perezas, pero este hecho no borraba la mala experiencia para el público, que fue decepcionado al ser interrumpido en medio de una presentación a la cual asistían a ver a sus artistas favoritos. Hasta el momento, marca registrada, así como los organizadores de la Expo Gun Sonora 2023, no han dado alguna explicación o compartido algún comunicado que esclarezca detalles sobre lo sucedido, motivo por lo que algunos tantos opinan que fue por motivos de seguridad tras amenazas, mientras otros tantos afirman que fueron los malos horarios acordados. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué crees que fue lo que verdaderamente pasó? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones para no perderte nada de lo que está pasando. Sapsdrupero diariamente te informa de lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Sapsdrupero, seguro no ha sucedido.